Cuando escuchamos hablar de juicios de la verdad, lo primero que pensamos son en los juicios para juzgar los crímenes de lesa humanidad que se dieron en Argentina entre 1999 y 2008, mientras existían las leyes de obediencia de vida, de punto final, los indultos a los genocidas y no se podían llevar procesos normales, ordinarios en la justicia penal. Sin embargo, en marzo de este año, Agustina Castells, que está con nosotros. Hola Agustina, ¿cómo estás? Consiguió un hecho que es inédito también en nuestro país, que es que se llevara adelante un proceso de un juicio de la verdad por un caso de abuso sexual. Por ese motivo, bueno, estamos con ella y te damos la bienvenida y queríamos preguntarte cómo empezó toda esta historia. Bueno, mi historia empieza cuando yo era muy chiquita. Tuve un abuso intrafamiliar por parte de mi abuelo. Yo era muy chiquita y tenía entre 4 y no sé cuántos años. En ese momento, obviamente, como niña no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente puedo ponerlo en palabras, yo tendría alrededor de 12 años y en ese momento se lo cuento a mi familia, mi papá y mi mamá, que en el momento accionaron, me separaron de mi abusador, me creyeron, no me cuestionaron, no me preguntaron. Y yo creo que ahí empieza un poco el camino de salvarme, ¿no? En esta respuesta inmediata y absoluta y radical que ellos tuvieron. Creo que hay como un primer momento de luz. Pero bueno, obviamente, contar un tema intrafamiliar de este tipo es bastante complejo. A nivel familiar fue una debacle. Entonces, la verdad es que en ese momento yo no pensé bajo ningún concepto que la posibilidad de un juicio fuese algo que yo pudiera afrontar en ese momento. La verdad es que sentí que estaba como con demasiado problema adentro y problema en lo inmediato en mi familia como para saltar a una cosa así. Así que en ese momento la verdad es que no me pareció que fuera una solución posible para mí. Además eras muy chica porque me decís 12 años, imagino que ni siquiera estaba en el horizonte de lo posible. No, no. Además, en ese momento la verdad es que los discursos que yo recibía respecto a lo que pudiera llegar a pasar en un juicio de ese tipo no era algo que yo sintiera que me iba a hacer sentir mejor con lo que yo me imaginaba también. El tiempo, bueno, fue pasando. Yo hice mucha terapia, tuve muchas psicólogas muy divinas por suerte que me acompañaron en un sanar desde un montón de puntos que tenían que ver con ir descubriendo mi historia y también aceptándola, integrándola a lo que a la que yo era en ese momento. Y pasó mucho tiempo hasta que hubo una instancia en la que yo sentí que había algo que no se terminaba de resolver. Había algo en esto que si bien yo había avanzado un montón en un montón de cosas y me sentía muy bien desde un montón de puntos a partir de haber hecho terapia y de seguir con la compañía de mi familia y un montón de cosas, había algo sobre esto que no no terminaba de sentir que estuviera cerrado. Y entonces en esa búsqueda fue que me acerqué a mi abogada que es Costanza García y le dije como que podemos hacer. Y ahí en este momento inicia como otra etapa de toda esta historia que es la etapa judicial que empieza con una denuncia que más allá de que ahora estamos presentando esta historia como un gran triunfo para vos porque fue conseguir esta sentencia en el marco de un juicio de la verdad tuvo un comienzo duro. El comienzo fue muy duro. En realidad el primer acercamiento que yo tengo a la cuestión judicial que es algo que yo recalco porque para mí fue re importante fue el momento en el que yo me acerqué a mi abogada y realicé la denuncia ante ella que le relaté todo y ahí hubo un momento muy importante para mí que fue terminar de contárselo terminar de relatar lo que a mí me había pasado por primera vez porque yo si bien había dicho que había recibido abuso por parte de mi abuelo yo nunca había relatado cómo ni qué, ni qué había pasado y terminar de relatar eso por primera vez yo me acuerdo que mi abogada cerró la carpeta que tenía en la mano me miró y me dijo esto que te pasó es un delito y a mí se me dio vuelta la cabeza porque si bien yo ya lo sabía yo ya lo había dicho hay una parte de vos que termina como en esta cosa y si no fue para tanto y yo capaz que no estoy haciendo un lío por nada y capaz que esto no y la verdad es que tener una persona instruida que me miró y me dijo sí, o sea, esto que vos estás diciendo califica como un delito para mí hubo ahí un cambio de visión que me llenó como de ímpetu como sentir, bueno no sí, esto efectivamente sí sucedió esto efectivamente sí está mal esto efectivamente no tendría que haberme pasado y ahí empezó el proceso de tratar de llevarlo a la justicia y este momento sí fue duro porque hubo una una, siento yo una violencia institucional en no recibir ninguna respuesta que creo que es peor que recibir una respuesta negativa porque si a vos alguien te dice no, mira no, la verdad que no te voy a ayudar la verdad que esto que me estás diciendo no me interesa uno puede discutir y uno puede decir no, sí, interesa ahora cuando alguien no te contesta se vuelve muy complicado y muy difícil así que los primeros tiempos de no respuesta fueron agotadores después de esto he tenido el contacto de muchísimas otras víctimas y sobrevivientes que se me han acercado y me han dicho no, la verdad que yo empecé y después de cuatro meses cinco meses sin respuesta me bajé y yo la verdad es que los entiendo porque es muy agotador es muy desgastante sobre todo en ese primer momento en el que uno está medio con el corazón en la mano yendo a decir por favor ayúdeme a alguien y que no haya respuesta es bastante agotador solamente para reponer que bueno quien tu abuelo tu abusador fue en este proceso judicial finalmente declarado culpable de dos hechos que son de abuso deshonesto agravado en concurso con corrupción de menores agravado y abuso sexual gravemente ultrajante en concurso con corrupción de menores agravado para un poco encuadrar de qué estamos hablando y también que bueno en este momento que vos estás contando de la historia es cuando tu abogada que te encontraste digamos con una pared en esta UFI que tu abogada te propone de ir por este camino de juicio por la verdad si en realidad en ese momento lo que ella me propone es que directamente hablemos con el juez para como saltar la instancia de la UFI que no nos estaba respondiendo por eso digo que también ahí hubo una suerte que fue estar con ella que se le ocurrió que lo pudo llevar a cabo y que lo pudo efectuar pero por el camino original no llegábamos a ningún lado lamentablemente así que cuando ella me propone esto le mandamos un escrito directamente al juez Vitale y con mucha suerte nos respondió y ahí empieza como a moverse toda la causa que algo que a mí me molestaba mucho hasta este momento es que yo estaba generando toda esta secuencia y a él a mi abuelo todavía no lo habían llamado y eso me generaba muchísima angustia porque era como yo estoy acá viniendo haciendo llevando trayendo papeles y cosas y cosas y él no está enterado entonces acá fue cuando lo llamaron y me llamaron a mí y ahí empezó como a moverse la causa y finalmente me cambiaron de fiscal me pusieron al fiscal Juárez y ahí con el fiscal Juárez y con Vitale fue que empezó como a avanzar todo rápidamente que es Gabriel Vitale del juzgado de garantías 8 de provincia de Lomas de Zamora de Lomas de Zamora y el fiscal José Luis Juárez sí y ahí bueno empezaron a obviamente esto no como justamente es un juicio inédito en el momento empezaron como con estas cuestiones de bueno yo presentar la denuncia que la respuesta sea está prescripto y cuando se aceptó la prescripción lo que sucede es que en general cuando se instaura que un juicio está prescripto para el acusado se da un sobreseguimiento que acá hay un tema conceptual muy importante que es que sobreseguido no significa inocente que cuando uno recibe el mensaje ah mira fue sobreseguido eso no significa o sea significa que el juicio no se llevó a cabo no significa que la persona fue juzgada y fue declarada inocente inocente es inocente todo lo demás pueden pasar un montón de cosas que terminen en un sobreseguimiento en este caso lo que se hizo fue que Vitale dijo que aceptaba la prescripción pero no aceptaba el sobreseguimiento entonces a partir de eso fue que aparece esta posibilidad de hacer un juicio por la verdad si bien ahora la prescripción ya no corre para delitos de este tipo o sea hubo leyes posteriores a lo que me había pasado a mí que habilitaron que hoy por hoy no prescriban este tipo de delitos si sucede que los sobrevivientes que tuvimos experiencias previas a esa ley como la ley no es retroactiva no se puede aplicar y ahí es que entra este vacío en el que quedé yo y que hizo que la primera fiscal no me respondiera no me mandara mensajes claro la habilitación de este espacio del juicio por la verdad fue algo que terminó siendo como una herramienta que encontró Vitale como para que yo pudiera tener una respuesta pero no es el obviamente como es el primero es porque no es un tipo de procedimiento que se haga normalmente vos contabas que de lo importante que fue también recibir esa resolución ese fallo que bueno que te llegó en marzo de este año bueno si nos podés contar también de cómo lo viviste la verdad es que el proceso fue tan largo que cuando llegó me agarró como por sorpresa la verdad es que yo ya no estaba como esperándolo como en el principio el proceso también empieza como con una ansiedad muy grande que uno dice ahí va a pasar algo ya y después el tiempo se dilata entonces obviamente que la vida sigue continúa pero bueno la verdad es que cuando llegó si no me lo esperaba y menos me esperaba la repercusión que tuvo por este hecho de ser el primero del país eso tampoco es algo que yo tenía contabilizado porque en realidad si bien es el primer o sea es la primera sentencia firme que hay en un juicio de estas características no fue el primero que se empezó hay gente por ejemplo hace poco hablé con una chica que se llama Patricia Aguirre que ella empezó el juicio antes que yo y sigue sin respuesta o sea hay muchos de estos tipos de juicios que siguen circulando por el sistema judicial porque no hay formas eficaces de resolverlo como rápido y la verdad es que para mí tenerla más allá de que todo el proceso que ocurrió a lo largo de todas estas instancias que te estoy contando fueron muy reparadores desde un montón de lugares y desde un montón de cosas que tienen que ver con poder decir tu historia y que alguien te escuche y poder encontrar una respuesta después de muchos silencios y de mucho miedo y de mucha oscuridad la verdad es que contarlo siempre es algo que te devuelve como a tu eje como que te vuelve protagonista de tu propia vida y de tu propia historia pero esto además tiene el plus de haber tenido toda esta repercusión que hizo que se me acerque muchísima gente muchísimos amigos compañeros de trabajo mis alumnos en el colegio mis personas que pasaron por mi vida hace muchísimos años y que también se vieron como movilizadas porque de repente apareció esta historia y la verdad es que el amor que recibí y la cantidad de apoyo y de gente de gente feliz por mí y de gente feliz por sentir que esto es un logro colectivo que está como construyendo un camino en el sentido correcto siento que hubo como una alegría que vino por los dos lados y la verdad es que recibirlo fue para mí súper reconfortante porque me sentí me sentí muy muy cuidada como que el abuso construye un espacio en el que vos sentís que nunca nadie te va a cuidar de lo que está pasando y la verdad es que sentí que tuve el privilegio de tener un montón de oportunidades para que me cuiden y dejarme cuidar la verdad es que fue algo nuevo y estuvo re bueno bueno vos hablas de privilegio pero en realidad también tiene que ver con una lucha que se llevó adelante durante muchos años de la cual además vos sos parte y protagonista también con esto con todo este proceso que pudiste llevar adelante y que seguís además trabajando en eso y bueno preguntarte eso qué importancia crees que tuvo si es que la tuvo primero las redes y después también el movimiento feminista que bueno que en ese momento 2015 2018 también está como muy en ebullición yo siento que esto esta primera intuición que yo tenía sobre cómo hubiese sido el juicio cuando yo tenía 12 años era completamente correcta y que hoy la verdad es que mi experiencia fue completamente otra yo llegué pensando que a mí me iban a cuestionar que a mí me iban a interrogar o sea yo llegué al juicio pensando que todo se iba a desarrollar como si la culpable fuese yo y la verdad es que desde el primer momento con mi abogada y con toda la gente que me sostuvo durante este tiempo me di cuenta de que la forma de encararlo no era que yo era la culpable y yo siento que eso tiene que ver con movimientos sociales muchísimo más grandes que este juicio que fueron generando que si hay gente que piensa de esa forma ahora le da vergüenza decirlo y a mí me parece que eso es sumamente valioso y me parece que en ese sentido también tener este tipo de discursos como el que yo te estoy diciendo ahora tienen que ver con recuperar la recuperar el poder de la palabra ¿no? que durante tanto tiempo estuvo como de otro lado y de repente poder encontrar gente que se sienta cómoda diciendo que esto sucedió o sea no es una parte de mi historia que yo celebre pero tampoco es una parte que tenga que esconder porque yo no tuve la culpa de lo que pasó yo no soy responsable de ninguna de las cosas que sucedieron sí soy responsable de todo lo que está pasando ahora y me siento muy orgullosa y muy feliz y la verdad es que me siento muy acompañada y sostenida y sé que más allá de esta lucha personal que fue hacer este juicio está cimentada en un movimiento muchísimo más grande que yo que a mí me dio que le dio a mis papás la certeza de que me tenían que escuchar y respaldarme en lo que estaba pasando que le dio a mi hermana la fuerza de estar al lado mío durante todo este camino a mis amigas de sostenerme y de preguntarme todos los días cómo iba el juicio durante todos estos años a mis compañeros de trabajo a que hoy en sala de profesores esto se hable y todo el mundo tenga la tranquilidad de poder decir que me apoya y que está de mi lado y siento que eso es algo que que tiene que ver con un espíritu del tiempo y que agradezco muchísimo que me haya llegado también en este momento a pesar digamos de que los vientos de la política soplan hacia otro lugar esto se sostiene justamente porque vos decís que es parte crees que se sostiene porque es parte también de algo un poco más grande y más digamos de otros tiempos que no tienen que ver con lo que inmediatamente haya sucedido ahora yo creo que que hay ahí una construcción de certezas que viene de otro lado y que y que se sostiene y que justamente que empiecen a existir este tipo de instancias que hagan que la gente se sienta más tranquila y más cómoda con decir cosas que sucedieron me parece que que eso no es algo que se pueda frenar tan fácil me parece que justamente por ser tan lento se está construyendo como muy sólido entonces me parece que los que se van dando cuenta de que esto es así no no van a acobardarse porque de repente suceda algo que lo lleve un poco para atrás a mí me parece que son movimientos que que están como socavando cosas muy profundas porque estas este tipo de delitos tiene como raíces muy hondas y me parece que empezar a escarbar en esas raíces no es algo que que sea simplemente bueno no lo hacemos más ahora no creo que sea espero que no sea posible también te quería preguntar por el proyecto de ley que están elaborando con bueno junto con costanza tu abogada para que vos decías en una entrevista para no tener que ser valientes y que exista un paraguas legal jurídico ya un protocolo una forma de hacerlo para otras víctimas también de abuso cómo vienen con eso y cuál es la propuesta si justamente esto que vos me decías de rescatar como el camino que yo hice y yo mencionándote la cantidad de vientos a favor que tuve para que las cosas salieran como salieron realmente me hace pensar en que hubo un montón de momentos en donde esto podría haber fallado y la verdad es que para mí el resultado positivo fue tan bueno y fue tan reconfortante que me genera muchísima impotencia pensar que hay gente que no lo está pudiendo lograr justamente porque se tienen que alinear como muchas cosas para que salga como salió el mío y entonces me parece que es importante que empecemos a pensar en una legislación que le permita a los jueces fallar o sea porque así como yo tuve que ser valiente para llevar a cabo todo esto termina siendo que los jueces tienen que ser valientes para fallar en este sentido entonces si hubiese una legislación clara que permita que no sea una cuestión de interpretaciones o donde se puedan meter intereses de otro tipo al momento de fallar sería como mucho más sencillo que haya muchos más resultados como este y que no tenga que ser una noticia y que no tenga que ser el primero o el más especial sino simplemente que sea un procedimiento estándar entonces la idea es armar un proyecto de ley en ese sentido para que el día de mañana una persona que se encuentra en mi misma situación no tenga que pensar voy a emprender una odisea simplemente puede decir voy a empezar un juicio como lo empieza cualquier persona para cualquier otro tipo de delito bueno por último para cerrar que vos me contabas que te gustaría que alguien que sufrió lo que vos por los momentos en lo que vos pasaste estar en momentos de que te sentís como derrotado o en lugares oscuros que escuchar también una voz un testimonio de que puede salir bien y se puede encontrar digamos cierta reparación porque de hecho el espíritu de estos juicios de la verdad tiene que ver con la reparación y no con una solución penal bueno eso que te gustaría dejar como mensaje yo primero quisiera decir que yo llegué a muchos momentos de esta travesía en donde creí que el final no iba a ser este que yo no iba a llegar a una sentencia y así todo aún si no hubiese llegado a la sentencia yo creo que hacer el juicio fue una buena decisión una buena decisión personal porque me hizo repasar mi historia desde otro lugar me hizo encontrar en el afuera un montón de respuestas a preguntas que yo me había hecho toda la vida y que me las había dejado rumiando sola en mi cerebro y de repente tener una persona que del otro lado que me escuchara que me respondiera y que le diera como una corporalidad a intuiciones que yo tenía sobre que lo que me había pasado no estaba bien fue súper positivo aún si no hubiese llegado a la sentencia el camino estuvo muy bien le permitió a muchas personas de mi entorno acompañarme de una forma que también creo que es reparadora para la gente que camina al lado de la víctima porque es muy difícil porque cuando vos sos víctima tenés un control de daños vos sabés hasta donde esto te rompe no te rompe te lastima no te lastima pero para la gente que te acompaña es aterrador pensar que a tu hijo a tu hermana a tu amiga le pasó algo y vos no hiciste nada entonces creo que también le dio a la gente que me acompañaba un espacio para estar conmigo para sostenerme para preguntarme cómo estaba para que se ponga en juego esta conversación de manera como permanente y que si bien durante mucho tiempo me pregunté si había sido correcto lo que había hecho si estaba bien si correspondía creo que lo más valioso que me dejó este proceso fue darme cuenta de que el hecho de que yo me sienta incómoda en una situación es razón suficiente para que yo luche para que eso no me pase más y me parece que esa es una certeza que tiene que acompañar a la persona que está viviendo cualquier situación en la que sienta que no va a poder salir que se lo diga a alguien porque cuando vos empezás a compartir lo que te pasó empieza a estar afuera tuyo y cuando te crece tanto adentro poder decírselo a una persona es como si vos armaras con eso un ovillo de lana y lo sacaras de tu cuerpo y me parece que empezar a hablar siempre sea cual sea el estadio en el que estés si no se lo dijiste nunca a nadie si no lo pudiste verbalizar si no te lo podés decir ni siquiera a vos mismo o sea pensar en gente que te rodee que te pueda sostener apoyarte en esas redes de gente que te quiere porque hay un montón de personas a tu alrededor que van a querer acompañarte sea cual sea el camino que quieras seguir esto no quiere decir que todo el mundo tenga que denunciar no es un camino absoluto pero si quieren empezar a desarmarlo hablar siempre hablar bueno muchísimas gracias Agustina muchas gracias